No vendas tu ministerio, que Dios te bendiga. Hoy yo tengo una palabra para tu vida, debes de prestar mucha atención. La Biblia dice que en una ocasión hubo un hombre llamado Nabot, el cual tenía una viña que la había heredado de sus padres. El rey Acap, al ver esta viña tan hermosa, se enamoró de ella y quería comprarle la viña a Nabot. Nabot no se dio a venderle la viña a Acap debido a que era herencia de sus padres y él no quería profanar esto de esta manera. Pero la Biblia relata que la mujer de Acap, llena de malicia, tramó una mentira en contra de Nabot, lo que lo llevó a la muerte. Hay algo que me llama la atención y es que Nabot pudo haberse librado de morir entregando la tierra, entregando la viña. Sin embargo, él prefirió morir en vez de entregar esa tierra. Yo te pregunto en esta hora, ¿hasta qué punto tú llegarías para honrar el ministerio que Dios puso en tus manos? Porque Nabot honró lo que había recibido de sus padres, una tierra, una viña. Sin embargo, Dios ha puesto en tus manos algo más grande que lo que pusieron en las manos de Nabot. En Nabot pusieron una viña, pero en tus manos pusieron un ministerio. En Nabot pusieron una viña donde había uvas, pero en la mano tuya pusieron una relación que fue a precio de sangre en la cruz del Calvario que tú debes de cultivar día tras día. Y hay un acá que está tratando de matar esa intimidad tuya con Dios. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Tú estás dispuesto a que te cuelguen? ¿Tú estás dispuesto a morir? Por eso que Dios puso en ti, a Nabot lo mataron, pero nunca se dio. En esta hora yo te digo, no ceda a las presiones de acá. No cedas a las amenazas de Dalila, ni a las amenazas de Jezaber. No ceda, porque lo que Dios puso en tus manos merece el sacrificio de tu vida por ello. Merece que tú pagues el precio que sea, porque lo que Dios te entregó tiene mucho valor. No vendas tu ministerio, que Dios te bendiga.